Por eso estamos, pero también nos convocamos por el gran ajuste que está realizando el Gobierno Nacional, la represión de días atrás en la provincia de Chubut y en todos los lugares donde los sectores de los trabajadores y las trabajadoras salen a la calle a reclamar paritarias libres, paritarias justas, que salen a reclamar por los tarifazos, que salen a reclamar para que no haya más despidos. Hoy nos toca acompañar a los compañeros de prensa y bueno, acá estamos con ellos que en esta radio abierta van a expresar y nos van a decir algunas palabras y lo que sienten y lo que piensan y bueno, además nosotros estamos compartiendo un chocolate, compartiendo la lucha en la calle una vez más. Ahora estamos en un impas de espera, esperando a ver qué pasa con los compañeros, porque uno de los principales temas que hay hoy con ellos es que aún siguen siendo trabajadores de Telam, no les llegó un telegrama, entonces el único problema grave que tenemos hoy es que los están censurando. El Gobierno Nacional está censurando su trabajo porque ellos siendo empleados de la Agencia Nacional no pueden trabajar, no pueden hacer sus notas de todos los días, no pueden hacer sus fotografías de todos los días, están siendo censurados por sus propios jefes y eso creemos que es un grave delito, ya tenemos mucha historia de censura a la prensa y ahora están silenciando a más y más. Otro llamado que quiero hacer es a que nos acompañen no solamente hoy, no solamente en esta calle, no solamente en esta radio, sino en toda expresión que puedan realizar los que estamos acá y los que están hoy trabajando en sus lugares, quizás un poco cómodos, calentitos, pero que no se acomoden mucho porque no sabemos por quién van a venir mañana. Estamos ahí, hay un sector de la sociedad que está en su zona de confort sufriendo la crisis, nadie va a negar que sufren la crisis, nadie va a negar que no les alcanza el dinero, pero todavía están un poquito cómodos, apichonados, porque todavía ellos no le dijeron nada. Cuidado, cuidado. En la Agencia Telam nos llega información de que hacía ya mucho tiempo que había personas, directivos o funcionarios que estaban haciendo un relevamiento de los trabajadores, escondidos, a oscuras, haciéndolo en silencio, los jefes, que también son empleados, pero con alguna categoría más, estaban espiando a los trabajadores para que pase esto con nuestros tres de Telam y con todos los que están a nivel nacional de Telam. Esta lista está confeccionada por todos los trabajadores de las corresponsalías a nivel nacional. Nosotros informamos de lo que está pasando en Viedma y en Bariloche y los compañeros que se solidarizaron con nosotros, con la mayoría, que no fueron despedidos porque recibieron el famoso correo de bienvenida a la nueva agencia Telam, se sumaron a esta lucha, se sumaron al decirle no a los despidos en Telam, se solidarizaron con la mayoría de los trabajadores despedidos para que no nos dividan como fuerza de trabajo, para que no nos dividan como unidad, porque entendemos que la unidad de los trabajadores es la unidad de todos.